Hoy en Farmacios.com presentamos Movial Plus Fluidart de Laboratorios Acta Pharma, un complemento alimenticio que ayuda a aliviar el dolor y el desgaste de las articulaciones. Movial Plus es un complemento alimenticio que ha sido formulado para promover la formación normal del colágeno y así obtener un correcto funcionamiento del hueso y del cartílago en las articulaciones. Movial Plus está formulado a base de colágeno hidrolizado puro, que promueve la creación de colágeno y mantiene la flexibilidad y la salud de los cartílagos, evitando dolores en las articulaciones. Ácido hialurónico de origen natural, que potencia la creación de ácido hialurónico endógeno y evita el desgaste de los cartílagos, mejorando la función articular. Extracto de granada, que además de ser antioxidante, tiene propiedades antiinflamatorias, lo que hace que las articulaciones se recuperen antes de una lesión. Y vitamina C, que actúa como antioxidante, evitando el daño celular. Se recomienda tomar una cápsula al día. Para un correcto uso de Movial Plus, hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. No administrar en niños menores de 12 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener en un lugar fresco y seco, alejado del alcance de los niños. Un complemento alimenticio no sustitutivo de una comida. Y recuerda, si quieres comprar Movial Plus, está disponible en formato de 28 cápsulas en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.